¡Gracias! Y nos vamos a comer, que supongo que ya tendréis ganas. Bueno, todo lo que empieza acaba. Lo bueno si breve dos veces bueno aquí no cabría, porque breve tampoco diría yo, pero hablando en serio, es muy fácil hablar cuando los objetivos que uno ha dicho que quería cumplir se han cumplido porque solo hay que repetir los objetivos que uno ha dicho que quería cumplir. Entonces, yo quiero sobre todo, bueno, claro, reiterar los agradecimientos, ¿no?, tanto a mis compañeros. Bueno, los conocéis ya, así que voy, para no dejarme a ninguno, voy a repetir los nombres a Bea, a Irati, las que están aquí y los que están al otro lado, a Laura. O sea, lo que me decías que hablase más bajo, es que me estoy oyendo fuerte, yo también. Bueno, eso, decía Bea, Irati, pero también Laura, Ichine, Alex, Bea, Bea otra vez, aunque ya no está aquí, Elena, Oyer, Mar y Anne. Esto es importante señalarlo porque hay mucho trabajo por parte de cada uno y eso siempre hay que significarlo. También agradecer, por supuesto, a los grupos y proyectos que han apoyado la iniciativa, al grupo al que pertenezco yo, al grupo al que pertenece Irati, en fin, no los voy a nombrar, ya los habéis escuchado y a los proyectos también, en especial, ahora que lo tenemos cerca, al proyecto de condición de extranjería que ha traído la presentación del libro y nos propuso a Teresa. Destacar también que las elecciones de los ponentes muchas veces uno no sabe, sobre todo cuando no los conoce de antemano, ¿no? Y tenemos mucha suerte porque por ahora ha sido todo maravilloso. La gente que ha venido ha sido gente buena más allá de lo académico, de eso no dudábamos de antemano y eso también es algo que creo que hay que agradecer. Por lo demás, yo quería, hablando de la gente que ha venido, agradecer también a todos y cada uno de los que han pasado por estas mesas, porque creo que hay mucho trabajo detrás de lo que se ha hablado desde vuestra parte, al igual que lo hay desde la nuestra, y al trabajo hay que corresponder con trabajo, digamos, en el buen sentido de la palabra. Así que gracias a vosotros también. Voy a recoger, para terminar ya, unas palabras que dijo María Jesús en su ponencia, que es que hay que destacar la calidad y la calidez humana también, y creo que de eso ha habido mucho aquí estos días. Así que por mi parte, yo creo que eso es todo. Bueno, me dejaba lo del libro. No os asustéis los que mandasteis algo al primero, se os dijo que iba a publicarse y no habéis visto todavía el publicado. Está en camino. El camino es largo, pero se hace. Y con la misma, animaros a enviar vuestras propuestas para el siguiente volumen, que saldrá, yo creo que eso lo podemos decir casi seguro, en Renacimiento, como el primero que va a salir en Renacimiento. Así que os animamos a mandar todas las propuestas que queráis. Nosotros haremos las elecciones pertinentes y todo esto de los pares ciegos, en fin, ya lo conocéis y veremos, animaros a eso. Y ahora sí, por mi parte, eso es todo. Dejo la palabra a mis compañeras. Muchas gracias. Vale, ya nos quedan nada. Bueno, podéis aplaudir si queréis. Que ya nos quedan aquí muy pocos comunicantes, pero bueno, a los que quedan, si habéis visto alguna cosa que podemos mejorar o lo que sea, que estamos abiertos, tanto nosotros ahora como el correo está abierto para cualquier cosa que necesitéis. Y luego recordar la actividad cultural de esta tarde, que los que estáis por aquí, no sé si os habéis apuntado o no, hemos quedado a las cinco de la tarde en la puerta del cementerio Santa Isabel. Nosotros vamos a comer aquí. Si queréis estar por aquí y vamos todos juntos, por nosotros está bien, ¿vale? Entonces, era solo recordar eso. Bueno, yo sí que quería agradecer especialmente al técnico Aitor Mendivil, que ha estado desde el primer día detrás de las cámaras y que ha estado más horas de las que debería estar por aquí y aún así ahí ha estado. Entonces, creo que hay que agradecérselo. También quiero agradecer a mis alumnos, que veo que todavía queda algún superviviente por aquí. Y bueno, gracias a mis compañeros, que gracias a toda la organización y a la dirección y a todo lo que trabajamos en ello y gracias a todo lo que llega, podemos seguir haciendo esto. Y nació como una iniciativa loca el año pasado, bueno, ya hace dos. Una iniciativa loca de querer compartir literatura y de querer compartir investigación aquí en la UPV y es precioso que esto pueda seguir pasando. Y poco más, uy, perdón, poco más por mi parte. Nos vemos en Gileu 3. Y gracias de nuevo. Y larga vida a Gileu. Gracias.